El presidente de la Junta de Acción Comunal del Barrio Caño Jesús, del municipio de Arauca, denunció que el contratista del dique dejó abandonada la obra y les debe salario a varios trabajadores. Pues en sí la problemática que hoy nos lleva a estas atribuciones de apoyar a los muchachos trabajadores de la obra es la forma de pago de esa empresa que ha sido muy negligente en la manera de pagarle a ellos, muy irresponsable. Debido a eso, pues sumarle la cantidad de inteligencia de parte de ellos desde el inicio de la obra, hasta la fecha que estamos, sobregirados con el tiempo de entrega, no se ha entregado, les han dado más tiempo, pero igual la preocupación de la comunidad en general es que esto está parado, ahorita pues el tema de la pandemia es entendible, los favorece, pero es un contrato aprobado del 29 de diciembre del 2017 para entregarlo el año pasado. A todas esas prólogas que les ha sumado, pues listo, les ha favorecido, ellos dicen que tienen bases en documentos que lo favorece, eso está muy bien. Pero no le favorece a ellos, que yo sé y hemos hablado con ellos en las varias reuniones que hemos tenido con las veedurías y con ellos personalmente, la forma de pago, la forma de irresponsabilidad con el trabajo, le hemos hecho ver a ellos el tema de los talud, el tema de la siembra del pasto que debe ir sembrado por la orilla, eso se secó en la poquita parte que han sembrado y pues al tema que vamos hoy es... El líder comunal aseguró que uno de los grandes problemas de este contratista es que no contesta al celular y en la oficina nunca está. Al por qué no contestan los teléfonos, yo tenía comunicación con ellos constantemente y hoy en día después de ese tema de la pandemia, después de que ellos hicieron renunciar a los trabajadores diciéndoles que les iban a liquidar, que necesitaban que renunciaran faltándoles unos días para cumplir el contrato que es de tres meses para liquidarlos, hoy en día ni los liquidaron, no les pagaron y no contestan los teléfonos por ningún lado. Al parecer el consorcio engañó a los trabajadores haciéndoles firmar un documento el cual era la suspensión de sus contratos. Abusaron de la confianza de ellos, de la humildad de ellos, los engañaron, los engañaron, jugaron como al papel de los muchachos chiquitos con los muchachos trabajadores que son personas que necesitan y hermano pues es triste porque si vemos las demás obras y demás personas, dueños de finca, empleadores como se llame, saben de que la gente está en crisis, de que la gente no tiene plata, pues entonces ¿qué han hecho? Les han dado su sueldo, si no han podido darle su sueldo, les han dado bonos en un supermercado o 200, 300 mil pesos para que ellos puedan sobrevivir cada mes, pero no jugar de esta manera, decirles que firmen, que lo van a liquidar después de decirle empezó la pandemia, estamos bloqueados y no han sido los que se han dignado de decirle tenga un bono de 50, de 300 mil pesos en los meses que va recorrido ya de pandemia. Según el líder comunal, el ingeniero que está a cargo de esta obra asegura que los representantes legales no le contestan el celular para darle a conocer la situación. Y como le digo, no contestan los teléfonos, entonces yo hablé con el representante legal de esta obra que es la Unión Temporal Ingeniería Araucana, Johnny Romero Rincón, y él me dice que es grave la cuestión porque ni a él le contestan, que ellos se fueron para la finca, creo que es para el municipio de Arauquita y que ni a él le contestan los teléfonos, que ha tratado de buscar las miles de maneras de comunicación y no le han contestado, que ya hemos hablado también con la interventoría con el señor Sergio, claro que es el responsable de la interventoría y él dice que les ha ido haciendo seguimiento, que ya los ha llamado, que ya los ha presionado que se han comprometido, pero por ningún lado, entonces aquí la responsabilidad cae sobre el señor José Luis Ruiz, que es uno de los representantes después de este contrato. Los trabajadores solo le exigen el pago de sus salarios de los meses que trabajaron en esta obra y que nuevamente inicien con los trabajos.